...una gran parte de su vida. Por otro lado, también ella se ocupa mucho de Dieguito, que el año que viene empieza el secundario. No puedo creer que ya haya crecido tanto. Es impresionante. Pero bueno, escuchémosla a ella a ver qué es lo que nos dice. ¿Te parece? Dale, por favor. Vino Ojeda, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Con Dieguito, con Eugenio. Con Dieguito, sí, por supuesto. Bien, muy bien, muy bien. Y vinimos acá, inauguró una cafetería muy linda, junto con Fer Maldonado, toda su gente. Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿En qué momento de la vía está? Bien, 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 bien. La verdad que sí, con mucho trabajo. No, o sea, no nada que ver en la tele, sino... ¿Proyectos? No, pero proyectos, pero nada, otro rubro. Igual interesa, ¿eh? Sí, no, no, pero bien. No, sí, bien, todo bien. También laburando a full también con la nueva etapa que va a comenzar el año y viene Dieguito, que ya comienza la secundaria. Así que estamos ahí buscando ver si se queda en el cole o va a cambiar de cole. Y es toda una movida... ¿Estás como más ocupada? Digo, siempre te ocupaste de Dieguito. Pero, digo, alejada de lo mediático, más enfocada en la familia. Sí, estoy alejada un poquito. ¿Te querés guardarte? Estoy alejada un poquito, sí, sí, sí. Estoy alejada y sanándome un poco también, ¿no? Estamos viviendo un momento que se reflotó, también está por venir el juicio, dentro de poco. Por ahí es un momento más susceptible también. Mirá, yo te cuento que cuando estuve la otra vez siete horas adentro del juzgado, salí descompuesta, literalmente descompuesta, mal, muy mal. Me hizo muy mal estar en esa situación con toda esa gente. Pero... ¿Te removió cosas o momentos del pasado? Sí, me parece que a todos nos pasó lo mismo. Pero bueno, nada, así es la vida. Sabíamos que esto iba a suceder, iba a pasar. Sabíamos que en algún momento esto iba a pasar y estábamos preparando, estábamos preparados para seguir luchando. ¿Se unen las partes, digo, con Dalma, Yarina, Hanna, están como... ¿Hay más y de vuelta? Justicia por Diego, los cinco juntos, por supuesto. ¿Hicieron las paces o dejaron las cosas viejas de lado? No, no, no. O sea, siempre hay relación cordial y con mucho respeto. Sí, 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 por supuesto, ya somos grandes, ya... Es como pasamos un montón de cosas, hay muchas heridas, todavía abiertas también, entonces es como que me parece que no es momento tampoco ni para ni pelear ni mucho menos, me parece que... No, no, no. Nosotros realmente nos tenemos que enfocar y nos estamos enfocando y nos vamos a enfocar en qué pasó el día 25 de septiembre. qué pasó esa noche, qué pasó ese día puntual y nosotros queremos saber qué pasó. Sí, todo el mundo quiere saber qué sucedió, ¿no? Totalmente, sí, estamos esperando que se sepa. A ver, yo tengo mis dudas más que certezas con este caso, porque en general cuando vos hablás con gente que sabe, te dicen que es muy difícil comprobar, si es que es mala praxis, comprobarlo y que la justicia sea fuerte, digamos, en el dictamen que dé. Lo que pasa es que esto ya no se excede, más allá de quererlo a Diego, la justicia tiene que ser para todas las personas por igual. Es algo que mira el mundo, no solo nosotros, porque Diego era argentino. Y me parece que también sentaría precedente para todas las personas. Aparte, si no hay justicia para la muerte de Diego Armando Maradona, ¿qué se puede esperar para cualquier mortal? Nada. ¿No? Nada. Si ya no hay justicia por la muerte de él. Sí. Sobre todo también están conformes la familia con que el juicio es en junio, el 4 de junio, porque se hablaba, yo lo hablé con Baudry, que ellos tenían miedo que lo pasen para el año que viene y que todo se dilate mucho más, porque en un comienzo se decía que iba a ser en marzo del año que viene, después en diciembre, bueno, 4 de junio, están todos los abogados, por lo que me dice Baudry, ya están todos alineados, que también es importante, que son los abogados de los hijos, de los herederos, y van obviamente, primero, por los imputados, por los médicos, Leopoldo Luque a la cabeza, pero ellos lo que quieren después es también inculpar a Matías Morla, que era como la cabecilla. Sí. Perfecto. Gracias. Gracias.